Gracias, gracias Todo ha cambiado, ya no puedo reconocer La persona que era antes de conocer Ahora camino diferente, ahora hablo diferente Me has lavado desde adentro, me has limpiado desde mi interior Gracias, gracias Todo ha cambiado, ya no puedo reconocer La persona que era antes de conocerte Ahora camino diferente, ahora hablo de ti Me has limpiado desde adentro, me has limpiado desde mi interior Aleluya, aleluya Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias No puedo explicar lo real que eres para mí Lo que en tu presencia mi alma experimenta Mi vergüenza se ha ido Mi vergüenza se ha ido Mi pecado ha huido Me has lavado desde adentro Me has limpiado desde mi interior No puedo explicar lo real que eres para mí No puedo explicar lo real que eres para mí Lo que en tu presencia mi alma experimenta Mi vergüenza, mi vergüenza se ha ido Mi vergüenza se ha ido Mi pecado ha huido Me has lavado desde adentro Me has limpiado desde mi interior Aleluya, aleluya Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Aleluya, aleluya Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Aleluya, aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias No se trata de hacer cosas Ser perfecto O luchar por ser acepto Es por medio De la sangre de Jesús No se trata de merecerlo O ganarlo Solo acepta su regalo Es por medio De la sangre Si hay alguien que quiera ser santo Justo, puro y sin mancha Es por medio De la sangre de Jesús Si hay alguien que quiera ser digno Perdonado, perfecto y redimido Es por medio Es por medio De la sangre No se trata No se trata de hacer cosas Ser perfecto O luchar por ser acepto Es por medio De la sangre de Jesús No se trata de merecerlo O ganarlo Solo acepta su regalo Es por medio De la sangre de Jesús De la sangre de Jesús Es por medio De tu sangre No es por medio De mis obras Es por medio De tu sangre Es por medio De tu sangre Yo acepto tu regalo Aleluya Aleluya Tu sangre me salvó En este momento Tu sangre me salvó Aleluya Aleluya Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Aleluya Aleluya Tu sangre me limpió Vamos a celebrar Vamos a celebrar Tu sangre me salvó Aleluya Aleluya Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Aleluya Aleluya Tu sangre me salvó Aleluya Tu sangre me salvó Aleluya 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 Gracias, Gracias, Gracias ¡Gracias! Tal vez tú digas, Dios ya me perdonó mi pecado Hace tiempo que acepté a Jesús Pero, ¿sabes qué? Su sangre aplica hoy Porque aún no somos perfectos Su sangre aplica para limpiarnos hoy De toda iniquidad, de toda impureza Espíritu Santo, nos arrepentimos De cualquier cosa en nuestro corazón Que sabemos que no está de acuerdo a Ti Que no está alineado a Ti, Señor Límpiame hoy Lávame de nuevo hoy Necesito Tu sangre No puedo hacerle mis fuerzas, Señor Necesito Tu sangre Necesito Tu redención Tu sangre Tu sangre suficiente Necesito Tu sangre ¡Límpiame hoy! ¡Límpiame hoy! Necesito Tu sangre Y necesito tu sangre Necesito tu sangre Necesito tu sangre Yo necesito tu sangre Límpiame hoy Necesito tu sangre Necesito tu sangre Necesito tu sangre Necesito tu sangre Yo 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 necesito tu sangre No se trata de hacer cosas, ser perfecto O luchar por ser exerto Es por medio de la sangre de Jesús No se trata de merecerlo o ganarlo Solo acepto su regalo Es por medio de la sangre de Jesús No se trata de merecerlo o ganarlo No se trata de merecerlo o ganarlo Es por medio de la sangre de Jesús No se trata de merecerlo o ganarlo Perfecto y redimido Es por medio de la sangre de Jesús Necesito tu sangre Yo necesito tu sangre Yo aquí declaro que necesito tu sangre Sin ella no puedo vencer Necesito tu sangre Sin ella no puedo vencer Necesito tu sangre Necesito tu sangre Necesito tu sangre Necesito tu sangre Porque yo venceré Porque yo venceré con tu sangre Necesito tu sangre Necesito tu sangre Con la sangre del cordero Ellos vencerán 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 Yo necesito tu sangre Yo necesito tu sangre Rocíanos con tu sangre Necesito 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 tu sangre